...el rendimiento de la autoridad de la jornada y esto, vieron que el desarrollo científico siempre está lleno de serendipias o encuentros inesperados con esta chica yo le dirigí la tesis, teníamos preparados unos cuestionarios para empezar a trabajar en 2020 con adolescentes ritmo sueño vigilia, como impacta el desarrollo de la pubertad como modifica el ritmo sueño vigilia los adolescentes tienen una tendencia hacia la despertividad como esto afecta el rendimiento, duermen menos horas, van al turno mañana teníamos todo listo para salir de la cancha y empezó la pandemia así que tuvimos que mirar el afrontamiento, lo hicimos para otro lado y empezamos a trabajar con estos cambios que sucedieron en la docencia como pasó toda la docencia, la virtualidad que se llamó enseñanza remota de emergencia cuando tuvieron que afrontar diferentes estrategias en los lugares donde no había internet los docentes tuvieron que diseñar carpetillas y llevárselas impresas a las familias para que los chicos pudieran desarrollar las actividades así que bueno, trabajamos en los primeros doscientos días y bueno, de alguna manera ya se esperaba que estos cambios abruptos en la organización del trabajo podrían llegar a generar algunos síntomas sobre todo en la organización del trabajo digamos, tipos de depresión, ansiedad diferentes malestares psíquicos que tenían que ver con algo de lo que habló ella que los docentes que percibían que tenían más recursos en TICS o en, digamos, habían tenido más experiencia en la virtualidad bueno, esas personas son las que experimentaron menos problemas y bueno, y los docentes o las personas que tuvieron que aprender bueno, esto les llevó toda una incomodidad ¿no? tuvieron que salir a la zona de confort entonces, bueno pasa la otra vamos rápido entonces, lo que digo que hemos puesto que este estudio es más grande tiene muchas más aristas tiene más cosas de sueño vigilia pero acá nos centramos en lo que es la necesidad de asistencia psicológica y el grado de fatiga en docentes de todos los niveles educativos después de dos días de doscientos días de enseñanza remota es decir esto comenzó en marzo del 2020 nosotros muestreamos hasta doscientos días después a docentes la siguiente la muestra consistió en ochenta docentes de nivel inicial, primario, secundario y universitario más o menos la distribución era 75% mujeres 25 varones era el presidente de nueve provincias San Luis, Córdoba, Mendoza, Cava, Buenos Aires Misiones, Neufe, San Juan y Santa Fe esto se hizo a través de Google Forms utilizamos digamos redes de contacto e hicimos la difusión de cuestionarios por Google Forms para que nos ayudaran a movernos y bueno llegaron cuestionarios de todos estos lugares hay un rango de edad de 25 a 63 años una media de 42 el rango de horas cátedra era de 1 a 50 los profesores de música suelen tener pocas obras una pero 50 horas piensen que es 40 horas cuando tengo la jornada hay docentes universitarios que tienen 40 horas o docentes de otros niveles que tienen más esto del rango de instituciones es muy importante porque encontramos que las personas los docentes secundarios que trabajan en 7 escuelas por ejemplo no es lo mismo trabajar en 7 escuelas que trabajar en una los docentes es decir tenés que rendir cuentas y lidiar con 7 directores diferentes que con uno o con diferentes organizaciones la siguiente vamos utilizamos la escala de fatiga de ALGUA que son 11 ítems y políter y el cuestionario de salud general el GH1 no sé si lo conocen pero es un cuestionario que se utilizó mucho en atención primaria de la salud primero eran 60 preguntas por análisis factorial lo bajaron a 30 28 y la escala de 12 está utilizada a nivel internacional si ustedes ponen GHQ12 van a encontrar estudios en todo el mundo sobre esto y es un buen predictor en atención primaria de la salud sobre las personas que pueden llegar a necesitar asistencia psicológica de hecho se utiliza mucho en la atención primaria de la salud para derivar personas al área de salud mental es decir es un test de screening para de alguna manera y utilizamos un método de puntuación que es el original pero para pacientes para casos crónicos ¿cuál es la diferencia en este método? que hay preguntas que tienen ítem positivo y hay una respuesta que dice igual que siempre en una pregunta positiva el igual que siempre significa que está todo bien pero en una pregunta negativa el igual que siempre indica una cronicidad entonces este método es un poco más sensible que el original sobre todo para discriminar la cronicidad de ciertos malestares y otro sistema ad hoc que desarrollamos junto con la con la de Sista para evaluar otras características del trabajo o sea una investigación cuánti y cualitativa bueno le hicimos el análisis de estabilidad porque el alfa de Trombach dio unos buenos índices 76 y 81 respectivamente y la distribución dio no normal como se espera casi siempre en ciencias humanas ¿no? entonces trabajamos con estadística no paramétrica con relaciones de Spermal y Cruz Calgualis que es la nova para muestras independientes siguiente bien esto es respecto a la fatiga encontramos que dividiendo la muestra en tres grupos bajo niveles fatiga y fatiga severa encontramos estos resultados un 71% de esta muestra presentó niveles significativos de fatiga con una mediana de 34 ¿no? ahí se puede observar vamos a la siguiente y esto es del GHQ12 ahí están los los puntos más o menos lo que significan ¿no? de 0 a 4 es ausencia de psicopatología de 5 a 6 psicopatología sucumbral que si un psicólogo o un psiquiatra lo evalúa puede llegar a solicitar tratamiento y de 7 a 12 ya es psicopatología es decir es necesario que esta persona reasista a un servicio de salud mental como para por lo menos transitoriamente aliviar este malestar la distribución si ustedes la ven es bastante alta 57% de la muestra casi el 60% teóricamente requeriría atención salud mental la siguiente estas son las relaciones entre el GHQ12 y la escala de fatiga ustedes pueden observar como la mediana del GHQ12 a medida que aumenta va en el mismo sentido que la fatiga severa entonces esto de alguna manera plantea que estas dos escalas son sensibles para medir la fatiga siempre se ha desestimado la investigación se lo confunde con la pereza hay dos tipos de fatiga fatiga física y fatiga mental la fatiga física la puede experimentar un trabajador no sé que carga bolsas de 50 kilos de cemento en un corralón es terrible porque puede generar lesiones en la columna y los docentes experimentan más fatiga que con mental que teóricamente con un buen descanso es decir durmiendo bien teóricamente se recuperaría pero bueno esto hay diferentes criterios cuántos días necesitas para recuperarte mucha gente siente que el fin de semana sábado y domingo no es suficiente para recuperarse de una fatiga de estar de lunes a viernes lidiando con un montón de situaciones de aprendizaje escolares institucionales entonces bueno acá lo que podemos observar es como estas dos escalas tienen una sensitividad para de alguna manera evaluar tanto la necesidad de asistencia psicológica como la fatiga siguiente y bien también encontramos otras correlaciones que es lo que comentaba recién a menor control del ritmo del trabajo mayor puntuación en fatiga y mayor digamos necesidad de asistencia psicológica esto es algo que venimos encontrando en trabajadores de la salud en diferentes rubros es un buen predictor el control del ritmo del trabajo tiene que ver con el lobo de control es decir las personas cuando sienten que tienen un control del ritmo del trabajo experimentan menos síntomas ¿por qué? bueno piénsenlo trabajar en muchas instituciones